Prometeo Prometeo era un titán que estaba destinado a ir al infierno eterno de Tartaro, pero junto a su hermano Epimeteo convencieron a Zeus de pelear junto con los dioses, y como agradecimiento Zeus les confió la tarea de crear a todos los seres vivientes. Epimeteo les distribuyó los regalos de los dioses a los animales, tales como el vuelo, mientras Prometeo formó el barro al primer humano a imagen y semejanza de los dioses, pero por orden de Zeus estos debían ser mortales y debían adorar e idolatrar a los habitantes del monte Olimpo desde abajo. Zeus veía a los humanos como simples criaturas dependientes de los dioses, pero Prometeo veía en ellos un propósito mayor, y cuando Zeus le dio a decidir cómo harían los sacrificios, el astuto titán Prometeo planeó un primer engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes. En una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras que ocultó en el vientre del buey, y en la otra puso los huesos, pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos. Desde entonces, los hombres queman los sacrificios, los huesos para ofrecerlos a los dioses y comen carne. Zeus, enojado e indignado por el engaño de Prometeo, les prohibió el fuego a los humanos. Así comenzó la gran aventura del titán Prometeo en busca de robar el fuego del Olimpo para su gran creación. Prometeo comenzó a escalar el monte Olimpo, y aquí hay dos teorías. Una que menciona que lo robó desde el carro del titán Elias, y otra que menciona que lo robó de la forja del dios Efes. Y con una rama de una hierba muy alta y resistente al fuego llamada Caña Eja, consiguió devolver el fuego a la humanidad, y así estar, pudo calentarse y utilizarlo para dominar la naturaleza. Cuando Zeus se dio cuenta del avance de la civilización, se percató de lo sucedido, y este ordenó a su hijo Efesto que crease a la primera mujer humana, y su nombre sería Pandora. Y se le fue ofrecida con mi esposa Prometeo, enviada con una caja con todos los males encerrados por Zeus. Pero él lo rechazó, ya que sentía recelos por un regalo hecho por sus enemigos. Además no caería en el engaño de Zeus. Pero su hermano Espimeteo sí se casó con ella, y cayó en el engaño de la caja. Y este la abrió, y todos los males fueron esparcidos por el mundo. No contento Zeus con esto, y temeroso de que Prometeo pudiera revelar un secreto que supondría su derrocamiento del trono del Olimpo, éste envió a su hijo Efesto a encadenar a Prometeo a una roca donde cada día un águila le comería el hígado, y por su inmortalidad, esto sucedería eternamente. Según narra Esquilo en su libro Prometeo Encadenado, el titán soportó el castigo sin rendirse ante las ofertas de Zeus, hasta que fue liberado siglos después por Hércules, quien mató al águila y rompió las cadenas que aprisionaban al titán a la roca.